Bendigo a Dios por esto, bendigo a Dios porque me escriben pastores alrededor del mundo, pastor Ore, me acaban de diagnosticar lupus, me acaban de diagnosticar que tengo cáncer en la matriz, me acaban de diagnosticar que tengo tumores, pastor Ore porque mi mamá... Bendiciones a todos, soy el pastor Rafael Ramírez y esto es Ministerios Unidos Global, estamos aquí en el aeropuerto de Santo Domingo, aeropuerto de las Américas, rumbo a casa, llegamos ahora un poquito más, un par de horitas, aquí son dos horas más que Costa Rica, entonces llegamos temprano para prepararnos para el servicio de la noche, hoy tenemos una vez más a la profeta Angélica, no es nuestra invitada porque los de casa no son invitados, los de casa son herederos y son parte de toda la estructura de trabajo que tenemos y del desarrollo, de la edificación del cuerpo del Señor en el planeta entero, entonces hoy tenemos una cita, va a ser tremendo porque continuaremos con el tema del alma fragmentada, lo que tiene que ver con las prisiones espirituales, ella está preparadísima para esta noche, obviamente es fuerte porque para ella serían las 4 de la mañana allá en Italia, pero hay una necesidad muy grande, muy muy grande, es inminente la necesidad, es yo diría mega, mega mega inminente la necesidad, son miles de personas alrededor del mundo con situaciones y vamos a ministrar esta noche sobre eso, los chicos de la alabanza están listos, los ministros que nos apoyan con sus teléfonos van a estar allí, va a ser tremendo, por ahí veo a Angie o a Anli, un honor, por ahí veo a Alberto, por ahí veo a Susi, por ahí veo a Alemania, a Ofelia, a Irene, Peña, cuando viene a USA, el otro año vamos a ir a USA, a los Estados Unidos, a cumplir con una agenda, realmente no sabemos ni cómo cumplir con una agenda tan grande, son, cada un día esto sumando, son un poco más de mil invitaciones a Estados Unidos para ir a ministrar y no es exageración, es real, son más de mil invitaciones, es impresionante la cantidad de invitaciones para ir a ministrar allá, Dios tiene un momento para todo y lo vamos a hacer, vine a este país o a esta isla, porque Dios me dio una palabra, y la palabra fue ve y llora, viene un tiempo de juicio sobre la nación, difícil, siento, siento mucha pena, mucha pena por lo que, por lo que está pasando aquí, yo normalmente no veo las noticias, no me interesa ver noticias, en su mayoría, los medios de prensa son de corte amarillista en cualquier lugar de la tierra, se mueven mucho en el sensacionalismo, con tal de un rating no les interesa decir hasta una mentira, no tienen problemas con eso, pero anoche me puse a mirar noticias aquí, había salido al malecón, me encontré con unos oficiales, tres patrullas, ellos me apoyaron, gracias a Dios, pues como que en este país me conocen muchísimas personas, hice unos actos proféticos, les pedí a ellos que me apoyaran, había uno de ellos que hasta predicador era, estaba un poco apartado del Señor, por tantas cosas que ocurren, y hice lo que el Señor me mandó a hacer este país, cumplimos con el trabajo que el Espíritu Santo nos ordenó a hacer, y yo no tengo problemas con eso, lo hacemos, pero me voy con el corazón contringido, me voy con el corazón como apretado así, como apretado, me voy un poco triste, nunca vi la nación en la situación que tiene ahorita, usted ve la prensa, usted ve uno se mata con el otro, el otro se mata con el otro, secuestran a uno, le queman el carro al otro, matan al otro, en una esquina, matan niños, matan un muchacho, otros muchachos en la escuela, y entonces, en medio de todo eso, tengo la esperanza de que la iglesia, tiene ecuanimidad, pero me doy cuenta que, no es así, aquí en Dominicana, seguramente en otras partes del mundo ocurre, pero aquí, está muy, pero muy, muy polarizado esto, aquí los evangélicos se matan entre ellos, aquí hay un espíritu de confusión, aquí una señora sale un día con una falda larga, hablando de, de, yo creo que hay términos que la gente ni siquiera tiene idea, qué significan, pero los repiten como loros, sin saber a qué se refieren, y un día sale con una falda larga, hablando de un outfit, ahora no, que ahora es libre, entonces ahora se ponen unos pantalones súper apretados, que se le marca absolutamente todo, y dice que el Señor la hizo libre, entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿qué es esto? O sea, la iglesia debería de avanzar, no ir en retroceso, no tengo ningún problema con que alguien se ponga pantalones, pero tengo problemas con la confusión, y tengo problemas cuando los hombres pierden la ecuanimidad, cuando las mujeres pierden la ecuanimidad, tengo temor porque veo una iglesia que un hombre se manda a pintar tatuajes, que dice que va a matar a fulano, que se van a dar cuenta quién es él, porque los demonios le volvieron, tengo temor porque veo una iglesia en confusión, un hombre anciano como Ezequiel Molina, peleando una batalla solo, solo, prácticamente solo, un hombre que ha luchado tanto por este país, que han hecho eventos cada primero de enero, pero desgraciadamente me parece que hay miles que nunca lo entendieron, él tiene una guerra, lo están difamando como nunca, cualquier loco agarra la vida de un hombre de Dios, y lo trata de despedazar como lo que sea menos o más, eso es una tragedia, el día que iba llegando me encontré con la profeta Huilda aquí en el aeropuerto, ella se me acercó y me saludó porque yo realmente soy como despistado, y como que no miro mucho a las personas, pero agradezco profundamente que ella se me haya acercado, a ella la conocí a través del pastor Andri Corporan, y agradezco mucho el gesto de amabilidad, sinceramente, muchas, pero muchas gracias de corazón, encontrarme con Abraham, encontrarme con la hermana Marilis, que nos colaboró llevándonos a algunos lugares, César, estábamos realmente muy cerca del malecón, porque esa fue la instrucción, la instrucción que recibimos de Dios, y aquí está en el aeropuerto, el sonido es muy alto, no sé por qué, pero bueno, es parte de todo, pero muy pensativo, le podría decir a las, las brujas en Dominicana, y a los brujos, le podría decir a los, a los que practican el ocultismo en Dominicana, que se pueden ir de vacaciones, tienen la vía libre, la iglesia se está matando sola aquí, aquí, una mujer, se para con unos pantalones extremadamente apretados, que se le marca literalmente toda su vulva, pero dice, Dios te mandó a decir, yo no soy religioso, pero creo que, que hemos perdido el respeto al altar de Dios, una persona va, a una reunión con el presidente, nunca iría en minifalda, los pastores, se visten como que fueran raperos, parece que están, como acomplejados con Huizín y Yandel, me parece a mí, que algo está muy mal, en la iglesia, algo está muy mal, muy mal, muy, pero muy mal, muy mal, es como que hay una ansiedad, de que todo mundo quiere ser famoso, todo mundo quiere ser reconocido, se le llama profeta a alguien, que te adivina el número de pasaporte, te adivina el número de la calle, te adivina cosas, y a eso se le llama palabra de ciencia, y la gente llora, igual que si fueron donde un brujo, el brujo les revela cosas ocultas, y me parece que esa es la condición de la iglesia, es una condición de miseria, es una condición de ruina, es una condición de desgracia, ayer fui un momento al banco, para una gestión que tenía que hacer, porque tenía que sacar una cantidad de dinero, para distribuir en algunos ministerios, que ayudamos, y el trabajo que hacemos con algunas personas, y entonces nos habían dado un dinero, y también tenía que enviar un dinero para Haití, para ayudar a unos pastores, y a ellos les sirve más el dinero en dólares, entonces una persona nos ayudó a cambiar el dinero, y mientras estaba en la fila para ir a la caja, y después reunirme con una persona, al final el gerente salió, una mujer muy amable, y me dijo, pastor, ¿en qué puedo servir? Yo agradecí mucho el gesto, y una mujer venía hablando cada tontera en esa cola, pero cada locura, hablaba de un fulano con el que había pasado la noche, hablaba de toda una experiencia, a nivel sexual, y yo, pues, soy respetuoso, pero creo que la gente debería de ventilar sus intimidades en otro lugar, de pronto, una persona pasó, y me miró, y me dijo, pastor Ramírez, ¿cómo está? Usted es el profeta de Dios, y empezó a decirme algo, y me saludó, y fue y le dijo a la gerente del banco, mire, el profeta está aquí, ¿por qué no lo ayudan? ¿para qué no haga tanta cola? ¿por qué no lo atienden allá en la banca corporativa? Y la mujer que venía hablando tanta locura, entonces en eso me quedó mirando, y dijo, wow, pastor, yo lo sigo, está en las redes, y yo me quedé así como, wow, o sea, no, no has aprendido mucho, no sé cuánto tiempo me seguirá, pero, pero sentí, sentí, no, no sentí pena por ella, sentí pena por la iglesia, la iglesia está en una condición de muerte, la iglesia está agonizando, la iglesia está en una hecatombe, y en una miseria espiritual, parece que los desiertos son interminables, y los desiertos no son producidos por Dios, en el caso de miles, parece que los desiertos son producidos por nuestras propias desobediencias, por nuestras propias infidelidades, por nuestras propias miserias, por nuestra falta de tomar decisiones, y decisiones a tiempo, es la condición de la iglesia en el planeta entero, siento mucha pena, tengo unas ganas muy, pero muy, muy grandes de llorar, pero estoy tratando de retener las lágrimas, porque, es la realidad, es muy triste la realidad, yo anoche me arrodillé frente al malecón, eran como las 3 de la mañana, y lloré, y lloré, y lloré, en ese lugar, tanto, hice lo que tenía que hacer con el aceite, con la harina, con la sal, con el vino, y, lloré, lloré, pero lloré demasiado, pedí a Dios misericordia, pedí a Dios misericordia, pedí a Dios misericordia, veo la condición de la iglesia, no tengo deseo de criticar a nadie, pero mi Biblia me enseña a mí, ir por todo el mundo, y predicar el Evangelio, y hay un texto que para mí es clave, y es, que hay que hacer discípulos, discípulos, no seguidores, discípulos, discípulos, yo no, yo no dudo que un hombre como Dari Yankee, tengo un testimonio interesante que contar, pero, no sé en qué me edifica a mí, que, que iba a hacer una gira, y que, le ofrecieron 150 millones de dólares, me parece que, siendo un hombre rico, 150 millones de dólares más, 150 millones menos, es basura, por lo menos es el término que Pablo usaría, frente a algo así, no, no tiene sentido, no tiene realidad, entonces me parece que, más bien el que está disipulando la iglesia hoy, es Dari Yankee, y me parece a mí que Dari debería de, bueno, él no se llama así, pero me parece que él debería de sentarse, aprender Biblia, debería de ser disipulado, debería de aprender, ser bautizado, ser formado en la palabra, debería de renunciar a un montón de ataduras, a un montón de maldiciones generacionales, a un montón de pactos, que obviamente él hizo, porque mentira que una música, como la que él producía, hubiera tenido el éxito que tuvo, si no hubiera tenido conexión directa, con los muertos, con los demonios, y con pactos, eso es mentira, entonces es una tristeza, cuando una persona sale, de las tinieblas, aparentemente, y de pronto, ya todo el mundo se vuelve loco, dándole altar, dándole púlpito, me parece que, tenemos problemas muy serios, porque creo que hay mucha gente, que lo que está pensando, es en los diezmos, que ese muchacho puede dar, curiosamente la mayoría de esta gente, no da nada, curiosamente la mayoría de estas personas, son más vivos que los pastores, y ellos no van a dar la gran cosa, entonces, pienso en una iglesia, que necesita ayuda, pienso en un pueblo, que tiene que nacer de nuevo, pienso que estamos en medio, de una guerra, me escriben pastores, alrededor del mundo, me escriben ministros, me escriben, siervos, siervas de Dios, en medio de una lucha, una lucha gigante, una lucha muy grande, personas atacadas con cáncer, personas atacadas, con diferentes cosas, accidentes, personas en medio de enfermedades, graves, hijos muriendo, hogares siendo destruidos, familias en medio de deudas terribles, ministerios que se están quebrando, iglesias que se están dividiendo, liderazgo que se fue, gente que, gente que, gente que es fiel, eh, a ofrendar, eh, y a diezmar, según el tiempo, pero, pero en otro tiempo, ya no vuelven a diezmar y ofrendar, yo bendigo a Dios por hombres como Rafael Ramírez, que, que sinceramente no, no dependen de esto, eso es una bendición, porque si uno dependiera de la fidelidad, de algunas personas, me quité de ahí, porque parece que la señora de ahí, comió loro y, y, y no logra ver que uno está transmitiendo, y, y entonces una, habla demasiado, eh, bendigo a Dios por esto, bendigo a Dios, porque me, me escriben pastores alrededor del mundo, eh, pastor Oren, eh, me acaban de diagnosticar lupus, me acaban de diagnosticar que tengo cáncer en la matriz, me acaban de diagnosticar que tengo tumores, pastor Oren, porque mi mamá, me la acaban de entregar para que muera, son cientos de cientos de testimonios, y, yo decidí cambiar mi vida para siempre, por encima de lo imperfecto que yo sea, por encima de, de mis debilidades, por encima de mis miserias humanas, yo, decidí cambiar mi vida para siempre, decidí volver a levantarme de madrugada, y doblar mi tiempo de oración, eh, decidí ayunar, eh, durante dos semanas cada mes, dos semanas sin cortar, y subir el, el estándar de, de, de vida con Dios, eh, yo, creo que hay hombres a quien Dios ha ungido, para hacer una respuesta en esta tierra, yo no tengo ninguna duda de eso, y, estamos aquí, levantando una, una, una generación que le crea al Señor, una generación que, que ame la, la, la palabra, una generación que, que tiemble cuando reciba una palabra de parte de Dios, sé que, no es la voluntad del Señor que se pierdan millones, pero se van a perder, sé que no es la voluntad de Dios que, que hombres y mujeres, eh, vayan a una eternidad sin Dios, pero, va a pasar, y va a pasar, eh, muy pronto, la trompeta está a punto de sonar, el Señor está llamando a su pueblo, y nos está llamando a volver a Él, hemos, perdido el norte, hemos perdido el curso de todo esto, hoy todo mundo pelea, todo mundo grita, un día de esto yo escuché a, a alguien, eh, que, el pastor Dante Gebel, va para una gira a España, que, no sé por cuántas presentaciones, se va a ganar, eh, cuatro millones de dólares, y, yo, en mi corazón, yo dije, ¿cuál es el problema? Que se gane cuatro, que se gane diez, que se gane veinte millones, o sea, no sé cuál es el problema, parece que estamos llenos de egoísmo, parece que nos, nos molesta demasiado, que a otro le vaya mejor, que a nosotros, yo, cuando lo vi a él, en la toma de, de, de poder, de, de Nayib Bukele, en El Salvador, yo me sentí feliz, porque, de pronto a mí no me invitan, lo invitan a él, y me parece que la victoria de él, es la victoria mía, si a él lo invitan, a alguien de Hollywood, lo invita a alguien, de algún lugar importante, me parece que, a mí, me alegra, que a él le vaya bien, yo estoy feliz, que él haga un trabajo, que de pronto a mí no me invitan a hacerlo, y bendigo a Dios por eso, pero noto que la iglesia no es así, la iglesia, estamos llenos de odio, estamos llenos de enojo, estamos llenos de ira interna, estamos, pero muy, pero muy llenos, pero muy, muy llenos de egoísmo, estamos, parece que, parece que los, que los de afuera, están mejor que la iglesia, parece que los que están tomando cerveza, y tomando alcohol, y haciendo cosas que no deberían de hacer, aparentemente, según el estándar que nosotros tenemos, están mejor que la iglesia, la iglesia se ha convertido en un club social, la iglesia se ha convertido en un lugar de simpatías, no de empatía, sino de simpatías, la iglesia se ha convertido en un lugar, donde yo tengo que estar 100% de acuerdo con el pastor, porque no estoy 100% de acuerdo con él, entonces yo soy un instrumento del diablo, tengo espíritu de Jezabel, que soy brujo, soy bruja, hoy, le llaman brujo a gente que no son brujos, y yo estoy seguro que si una bruja real, entrara a las iglesias, muchos ministros se orinarían, porque no tienen autoridad para enfrentarse a este tipo de gente, pero esa es la realidad que tenemos hoy, es una realidad triste, es una realidad que duele, pero es nuestra realidad, es nuestra realidad, estamos a punto de que venga un juicio, allá afuera se están preparando tormentas, allá afuera hay brujos haciendo ritos, allá afuera hay brujas y brujos, haciendo ristos en las costas de marfil, se están preparando tifones, se están preparando maremotos, se están preparando tsunamis, se están preparando tormentas tropicales, se están preparando huracanes, huracanes y la iglesia duerme, la iglesia todo el mundo, cuál es el código nuevo que tengo, cuál es la revelación nueva que tienes, hoy como que todo el mundo sabe de cultura hebrea, de raíces, hoy todo el mundo maneja numerología, maneja gematría, hoy re inmundo y todo el mundo, aparentemente sabe mucho, pero el problema no es saber, el problema es que es aplicable, porque la gente enferma se nos está muriendo, la gente oprimida sigue oprimida, los atados por el diablo siguen atados por el diablo, los que están llenos de depresión, llenos de ansiedad, llenos de miseria, siguen igual, llenos de miseria, entonces sabemos demasiado, las famosas campañas de sanidad, no hay sanidad, y yo estoy orando a Dios, estoy orando a Dios, yo había decidido, hacía como ocho meses atrás, en este tiempo, parar por lo menos tres meses, de tener algunos compromisos, pero no tanto como antes, parar un poco, porque quería escribir, y estoy escribiendo, pero siento una agonía, siento unas ganas de gritar aquí donde estoy, siento unas ganas de clamar a Dios, porque... y ya... y ya... y ya... Que Dios nos ayude 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 que Dios tenga misericordia en nosotros que Dios extienda su mano de misericordia sobre nosotros en el nombre de Jesús Amén Dios me los cuide mucho tenemos más de 600 personas nos vemos al ratito en Costa Rica abrazos bendiciones para todos se les ama mucho bendiciones